¡Aplausos! 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 ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 un poco de luz ¿qué es? ¿no? ¿es que es el hombro? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? y ah yo no 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 y y y y y y ¿Qué es el primer piedad? ¿Hemos en el tópico? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo estás où? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo se ríe? ¿Por qué se le viene? ¿Por qué? ¿Por qué se le viene? ¿Por qué se le traje? sí no no 2 2 2 3 2 4 5 6 8 10 11 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 ¡Veisipu!